Nuestra visita al castillo de Chambor ha sido en junio del 2022 y estaban restaurándolo. Fue inscrito y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1981. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519 al 1539. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Fue fundado por Francisco I de Francia del 1519. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.